En este video veremos cómo crear diferentes usuarios y cómo asignarles diferentes permisos. Primeramente ingresamos al panel de control y luego nos vamos a Account Management. Añadimos el usuario y seleccionamos si va a ser Administrador u Operador. Vamos a ponerle el nombre de usuario, va a ser Operador1, le ponemos su contraseña. Tiene que ser alfanumérica, si no nos va a permitir, como no me permitió ahorita. Y aquí van a aparecer los diferentes permisos. Como pueden ver son diferentes tipos, por ejemplo, viste en directo, control PTZ, ver las grabaciones, etc. Del lado derecho nos va a salir a qué cámaras vamos a poder acceder, a ver o a configurar según los permisos que tengamos. En este caso nada más me va a aparecer un grupo de cámaras. ¿Por qué? Porque solamente tengo un solo grabador. Si tuviera varios grabadores y yo quiero decir, ¿sabes qué? Yo nada más quiero que el operador tenga acceso a todas las grabadoras, pero nada más al canal 0. Podríamos hacer esto. Aquí me equivoqué en la contraseña. Listo. Y para fines prácticos vamos a agregar otro usuario. Operador 2. Igual vamos a poder ver la visualización en directo, pero solamente de la cámara 1 y 2. Operador 1 y operador 2. Hay dos maneras de cambiar de usuario. Una es no tener, si estamos con administrador, no tener el autologin, cerrar el programa y volver a abrirlo. O pues como se hace prácticamente, se apaga la computadora y cuando encendemos nos va a estar pidiendo el login y ahí nos va a aparecer si queremos, cuál usuario queremos utilizar. Si no, podemos irnos a System, Switch User y aquí nos aparece. Vamos a ver el operador 1. Listo. Quedamos que el operador 1 no va a poder ver ni la cámara 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. Aquí nos sale el error, ¿verdad? Pero el canal 0 sí lo vamos a poder ver, como lo mostramos aquí. Sí se puede ver. Ok. Ahora vamos a cambiar al operador 2. Operador 2. Bien. No voy a poder ver ni el canal 0, ni el 4, ni el 3, pero sí el 2 y el 1 también. Y básicamente, así es como se generan usuarios con diferentes permisos.